Compas, en estos momentos la zona de Ciudad Azteca, lo que es la primera sección, pues se encuentra bloqueada o mejor dicho cerrada porque vecinos de esa colonia que es una de las más importantes que existe en el municipio de Catepec en el Estado de México pues no les ha llegado el agua, desde hace ocho días se les restringió el suministro de agua y pues no les enviaron las pipas prometidas fíjense nomás, desde la mañana que estuvo esta situación, de hecho cerraron avenida central hacia la Ciudad de México viniendo desde la zona de Central de Abastos, suspendieron el servicio provisional del Mexibus y pues también del transporte público en algunas zonas los tuvieron que desviar pero miren aquí el problema compas es que para que vean lo que es este desgobierno municipal de Catepec obviamente pues mal gobernado por Fernando Vilchis, pues para nosotros y como ustedes saben hay pristas y perredistas en ese partido, pues el priorena, ¿no? y al rato, no, pues es que ¿por qué te metes con ellos? deberías de ir nada más sobre Alfredo del Mazo pues ambos porque también son responsables por la situación que se vive ante el desabasto de agua, pero sobre todo porque quieren llevarla hacia otros lugares por ejemplo, todavía siguen enviando pipas a Santa Lucía sacan de algunos pozos de Catepec y los llevan para el nuevo aeropuerto eso se sabe desde hace un buen rato, lo mismo hacían para el aeropuerto de Texcoco en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Rubiel y bueno, les habíamos dicho desde hace un buen rato bueno, un grupo de vecinos de la colonia Ciudad Azteca bloqueó la avenida central en protesta por la falta de agua potable en su comunidad durante la mañana de hoy viernes los colonos se apostaron en dicha vía según dice la jornada a través de Javier Salinas Cesario a la altura del bulevar de los Aztecas que continúa cerrada en los carriles en su sentido hacia la Ciudad de México y colocaron llantas y piedras para cerrar el flujo vehicular miren, donde cerraron es entre el bulevar de los Aztecas y la Quinto Sol para que no digan nada más que no, pero es que fue también por el otro no, sí, nada más fue hacia la Ciudad de México y colocaron llantas y piedras para cerrar el flujo vehicular además portaban pancartas en las que se leía solución al desabasto de agua allá los vecinos afirmaron que desde hace ocho días se les restringió el suministro de agua potable y no se les enviaron las pipas de agua prometidas el bloqueo provocó severo congestionamiento vehicular y muchas personas, en su gran mayoría trabajadores descendieron de las unidades del transporte público y caminaron varios kilómetros por avenida central en busca de otros medios de transporte para llegar a sus centros laborales también los carriles del Mexibus quedaron bloqueados pero ya estaban más cerca del metro Ciudad Azteca la cuestión era para los que iban más allá hacia la zona de Aragón hacia la zona de Impulsora o hasta el metro Moctezuma o metro San Lázaro al lugar acudió y ahorita les comento lo que dijo este mequetrefe el director del desgobierno municipal Armando Pérez Soria que antes era del Narcopérrede para atender supuestamente a los inconformes esto dijo un vecino no nos dicen que va a haber agua que van a empezar los trabajos de reparación de la fuga y no nos aseguran que el agua llegaría rápidamente pero son puras promesas esto dijo un vecino llamado Daniel Sánchez quien es representante vecinal de la zona de Ciudad Azteca el desgobierno municipal señaló que en días pasados hubo una fractura en la interconexión de la red que abastece de agua potable a la colonia Ciudad Azteca Poniente o sea lo que es la primer sección de Ciudad Azteca por lo que el organismo de servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento mejor conocido como Zapace inició de inmediato la reparación de la falla lo que afectó el suministro de líquido en diversos sectores de la comunidad parece ser que también incluyendo del lado de Azteca Segunda o sea según dice aquí que es Azteca Poniente pero está dividido en tres secciones la tercera se encuentra del lado oriente y parte de la segunda la primera y la segunda sección se encuentra del lado poniente lo que divide pues es avenida central entonces de ese lado de entre la R1 y avenida central sobre el bulevar de los aztecas ya sea hacia Teocalis o hacia El Segor no tienen agua ese es el problema ahorita ahora Zapace inició un operativo para abastecer de agua potable a través supuestamente de pipas a los colonos para la fabricación de la cita de interconexión se requirió una pieza en forma T la cual fue mandada a fabricar supuestamente en Estados Unidos y ya llegó al municipio de Catepec lo que retrasó los trabajos que continúan para la instalación supuestamente de la pieza y es que de ese lado compas pues ya saben dicen las malas lenguas que vive Herubiel Ávila o vive familiares de Herubiel Ávila entre ellos su mamá entonces que por eso tuvieron que acelerar los trabajos porque ya saben cómo es el asunto y todavía dejen termino de leerles ya lo que queda del del párrafo y dice autoridades de Zapá se prevén que las obras concluyan durante la madrugada del sábado sea de mañana o del día siguiente en el transcurso de las siguientes horas se regularice el suministro de agua potable a la citada comunidad pero en una entrevista que le realizó Telediario dijo este tarado de Armando Pérez Soria que es un tema político que nada más lo que quieren es para su huacal en lugar de decir bueno estamos de acuerdo que nos hemos retrasado que ha habido problemas ah no es que los vecinos lo quieren hacer un tema político bueno todo es política aunque no le guste al señor y no de sus asquerosidades de partidos políticos o para posicionarse lo que menos quieren los vecinos es eso y ya desde hace bastante rato que la gente de Ciudad Azteca ya está hasta la fregada del PRI del PRD de hasta el PAN y ahora del de Morena o de Priorena desde hace un buen rato compas por eso parece ser que lo que buscan también es ya dividir a Ecatepec en dos municipios Ciudad Azteca y Ecatepec pero pues la verdad compas creo que sería mala idea porque eso significa nada más este trazar más fronteras y no cubrir las necesidades como se debe o sea para agenciarse más dinero al presupuesto si me están entendiendo compas para eso quieren dividir el municipio porque recibirían de ambos lados dos presupuestos o hasta más entonces no creo que vaya a mejorar la situación lo que se necesita es que se haga bien las cosas sin necesidad de dividir ahora bueno si buscan dividir pues entonces que ya las colonias compas como lo hemos dicho desde hace un buen rato pues que cada colonia tenga su representante y se haga autónoma y decidan qué gobierno quieren en cada colonia en cada comunidad barrio y ya para dejar de depender de un mal gobierno como el que están teniendo además de los anteriores des gobiernos municipales y qué decir del Estado de México que también pues se han hecho pues de la vista gorda y pues se lavan ellos las manos en lugar de pues también apoyar ante esta situación a través de la Comisión de Agua del Estado de México para que aceleren un proceso pero pues como no todos se lo dejan el municipio pues también está vamos a decir se ha enmarañado de mucha corrupción entonces pues imagínense pero bueno no les gusta a los adoctrinados de Morena y del Peje pues me vale porque las cosas la realidad está pasando y bueno compas ahí les dejo la información yo quería verificar lo que está pasando al parecer sigue cerrado pero porque también están haciendo reparaciones al parecer pero en parte también los vecinos dicen no vamos a abrir hasta que el día sábado como aquí lo indica hasta que la primera hora del sábado no llegue el agua si no llega va a seguir cerrado ellos ya dijeron y bueno ya saben las amenazas de este mequetrefe de Armando Soria que a través de un de un espacio de noticias como telediario pues dijo otras cosas que la verdad están fuera de lugar y la verdad pues ya saben cómo actuar los de Priorena ahí les dejo la información saludos compas gracias